La Federación Nacional de Fútbol Anunció que no variarán los precios de los boletos para la próxima ronda eliminatoria mundialista la cual inicia el 13 de noviembre ante Trinidad y Tobago en el Estadio Nacional Mateo Flores Buscando que la afición vuelva al estadio en la zona 5, los precios se mantendrán siendo los siguientes Valco 800, Tribuna 200, Preferencia 100 y General 50 En cuanto al aforo del estadio, aún se espera que la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red aumente el mismo, el cual podría ascender a 22.000, pero aún no hay un dictamen oficial